La última vez que estuvo acá en la universidad fue en febrero, los últimos días de febrero, trabajando en la fotocopiadora como él trabajaba, la fotocopiadora de la Facultad de Ciencia de la Salud. Salió alrededor de los primeros días de marzo para la ciudad de Zapala, en la cual tuvo como destino Chosmalal, por diferentes situaciones. Llegó a Chosmalal, estuvo un par de días ahí, fue demorado en la comisaría de Chosmalal el 9 de marzo y salió de allá de Chosmalal el 10, el último registro que tenemos de él, que estuvo el 9, pasó la noche en la casa de un amigo de allá y salió el 10 para Zapala supuestamente, pero no sabemos en realidad para dónde. Esa fue la última información que tenemos desde los registros de la comisaría. Y bueno, seguimos la búsqueda porque en realidad no sabemos para dónde, qué destino tuvo, ni en realidad no sabemos qué pasó con él. ¿Familiares tienen en alguna otra ciudad, otra provincia? En Zapala teníamos entendido que tenía familiares, pero nos confirmaron ayer de que no, no hay nadie, están todos acá. Sabemos que en Chile hay familiares de él, pero no sabemos tampoco, no se han podido comunicar los familiares de acá, no se han podido comunicar con los familiares de Chile, así que tampoco sabemos si puede andar por allá, no, la verdad no sabemos nada. ¿Cómo están, o cuál es el trabajo que están haciendo ustedes como búsqueda? Y ahora estamos pidiéndole a la universidad, al Consejo Superior, de que bueno, que socialice la información a todos los medios que tiene la universidad, ya sea acá en Nauquén como en los diferentes centros, que sea la búsqueda nacional y ver también si pudo haber pasado para otro lado, para Chile, la frontera o no.